Hola a todos y bienvenidos de nuevo a MiStyle Me habéis estado pidiendo muchísimo que repita la sección del canal de una semana de tiendas Si os acordáis en primavera subí durante una semana un vídeo todos los días Yendo cada día a una tienda distinta a ver las novedades Y os dije que bueno que esa sección la repitiríamos en verano, en otoño, en invierno, bueno cada cambio de estación Pero bueno este año pues no lo he hecho lógicamente por todo lo que ha pasado en el mundo por el virus Y muchos me lo habíais pidido ya que ahora la situación está mejor Pero últimamente donde yo vivo aún no por suerte Pero he oído que en algunas partes de España hay algunos rebrotes y tal Así que no sé no sabía muy bien qué hacer Así que he decidido hacer como una mini semana de tiendas Bueno en lugar de una semana de tiendas debería ser media semana de tiendas Porque voy a subir solo 4 vídeos en lugar de 7 como subía antes Así que bueno aproveché el otro día que no tenía que ir adrede a grabar Simplemente tenía que acompañar a mi novio a mirarse unas cosillas Y de paso grabé un poco No serán vídeos tan largos, tan completos como los que estáis acostumbrados Pero es que es eso Que simplemente os grabé lo que yo estaba mirando Así que durante 4 días seguidos tendréis un vídeo todos los días Y en cada uno de estos vídeos iremos a visitar una tienda Sin duda he escogido mis 4 favoritas Y ya veréis cuáles son Así que bueno ya no me enrollo más Os dejo con el vídeo que va a ser un poco estilo blog Y la tienda que vamos a visitar hoy es Stadivarius Bueno pues ya estamos aquí de camino al centro comercial Que él tiene que comprarse algunas cositas Porque a finales de agosto tenemos un viaje por España Que bueno, no es seguro que este viaje se realice Porque con esto del virus todo está un poco en el aire Pero bueno, igualmente tenemos que ir a comprar algunas cositas Que os hacen falta Y como me lo habéis estado pidiendo tanto Ve a una semana de tiendas Pues voy a grabar un poquito por ahí ¿Qué dices? La Benley ¿Ese coche de ahí? No Es que de coches no sé mucho, ¿sabes? Por cierto, tengo muchas ganas de ir al Foster's ¿Y tú? Aunque sí Bebekiu o Rips Hace mucho que no vamos y me apetece Bebekiu o Bebekiu Rips Las dos cosas ¿Qué te querías comprar? ¿Qué necesitas? Algo pantalos de recuerdo Algo de verano Pantalos sobre todo Yo creo Si perdí alguno No lo localizo ¿Por dónde se entra? Ah, por el otro lado Me encanta esta falda Qué bonita A ver si encuentro mi talla No Bueno, a ver la S Me gusta mucho Y fijaos, tiene como un top a juego, ¿no? Sí Bueno, pero para mí es como demasiado Pero si os gusta, os podéis hacer como un conjunto Anda, y de estos tops hay más colores ¿Y de la falda también o de la falda solo hay uno? Uh, es de lila Una falda así de lila me encantaría Los tops A ver, os enseño la referencia de uno Son estos Y aquí podéis ver la falda Los colores realmente ya empiezan a ser un poco más Un poco más de otoño Uh, esta falda también me gusta Tiene abertura Ay, qué bonito todo La nueva colección, ¿veis? Ya empiezan a ver más así granates Marroncitos oscuros A ver, por favor, que estamos en julio, ¿eh? Colores de otoño aún no Aquí hay esta pared toda de ropita blanca Súper bonita, la verdad Me llama mucha atención este top Es que yo, todas las prendas que tienen este tipo de bordado suizo Ya me llama la atención Y con volantes y tal Os enseño un poquito la etiqueta Aquí tenéis Este también es bonito Hay muchos de este estilo, ¿veis? Con diferentes bordados Pero parecidos todos entre sí Este de aquí también parecido Pero este es desigual Solo de una manga Es bonito este también Aquí tenéis la etiqueta Tops monos De distintos colores Este, a ver 19,95 Lo tenéis lila Blanco Marrón Negro El lila que no nos abandona Vestido largo Floral Un poco desigual En la parte de abajo Aquí tenéis la etiqueta Oh, este top es muy yo en realidad Es muy bueno Lila de tirantes Un poco de bordado Un nido de abeja Sí, sí Es muy yo Yo total Aquí tenéis A ver si encuentro mi talla Y me lo pruebo Que aquí sí que nos dejan probar Sandalias chulas Hay que estas Dordadas Negras Estas me gustan mucho Así transparentes Son muy, muy guays Lo único que yo creo que con esto Esto es bien sudado Segurísimo que sí Y luego este estilo En negro Y en beige Que están tan en tendencia Ahora mismo Este estilo de falda pantalón Que son buenísimas Esta azul Nos la probamos con mi hermana En otro vídeo Esta la tiene una amiga Vaya Estas faldas triunfan Porque debajo tienen short Y son muy cómodas Y oh Han sacado como esta versión Creo que es nueva Yo no me la había visto Muy parecida Pero Lila Con lunares Y sí, sí También tiene short debajo Me gusta, me gusta Esta en Lila También en negro También en negro Camisetas así De tirantes Ay, pero son especiales Porque aquí tienen como nido de abejo Se ajustan en la zona de la barriguita Negro y Lila también las tenéis Y estos vestidos Son estos fruncios Que quedan tan, tan bien Se ajustan un montón a la silueta Pero Desfavoreciendo a su vez Este me gusta muchísimo También lo tenéis estampado Pero este me parece más mono El color muy elegante Como marrón granate Una mezcla Más falditas pantalón De ese estilo de antes Pero en floral Negro Como leopardo Si os gusta este estilo Bueno, aquí hay un montón Y por 16 euros Creo que está bastante bien de precio Qué mona esta camiseta Mira que no soy mucho De camisetas de este estilo Pero es bonita A ver la de Sagitario Mola Y esta con mapamundi También es muy guay Ay, me sobran un poco Estas letras Pero es chula Madre mía Esto a mí me recuerda A otoño total Vestidos así largos Chaquetas de cuero No Yo aún no quiero Por favor Aún no Ay, mirad Cuántas chaquetas Yo aún no estoy En mood Otoño Pero bueno Yo os enseño un poco Por si os gusta Esto es todo Nueva colección No queremos saber El apartado Rebajas Ay, ¿ves? Este es mono Esta sí Estiloteja De manga corta Con los lunares A ver Anda, es un mono Pensaba que era un vestido Pero no Es un mono Madre mía Cuántas chaquetas No, por favor Más vestiditos A ver Tampoco es un vestido Me están engañando Todo el rato Son monos Esto Hay un poco Apartado de rebajas Que realmente Ya es todo como Cositas más así De invierno A ver Anda 6 euros Anda Pues está mono Con estas mangas Así de plumetti Ah, pues mira Esto ahora sí que merece la pena Lo tenéis en muchos colores Negro Distintos tonos de verde Blanquito Si necesitas algún jersey Para el otoño Y luego no os quieres Dar una pasta Ahora es el momento Realmente Aunque a mí Me da pereza Personalmente Lo admito Los pantalones largos También están súper bien ¿Veis? Estos 10 euros 13 10 euros Esto si tenéis paciencia Y que debéis ahorrar De cara al otoño Ahora es el momento Ideal para comprar ¡Bien! Esta chaqueta mola 13 euros Los repartos están a 10 euros Está genial de precio Están todos a 10 A ver A ver Qué bonito Lo único yo Con estos estagonazos Me mato No se me da bien Andar con cosas Tan finitas Pero 10 euros Está genial En rosa Estas falditas Estas falditas También son monísimas Debajo tienen short Son así Prisaditas Me gustan mucho Negro Y bueno Y bueno Si la música En tienda Estaba bastante alta No os podéis imaginar En los probadores Así que bueno Decid no hablar dentro Y os hablo por aquí En voz en off Este es el top lila Que la verdad es Monísimo Me encantó Tengo muchísimos tops Por eso no me lo compré Pero si no tenéis ninguno Y queréis uno de este color Este es precioso Súper cómodo Al ser nido de abeja Y me encanta El detalle de las mangas Con estos volantes Bordados incorporados En la zona de atrás Tenía un lacito Con borlas Para que os lo podéis atar Como queráis Y la verdad Es un top Súper veraniego Cómodo Para el día a día Por ejemplo Con la falda que llevo Que es de Zara Os quedaría bien Así que este top De Stradivarius Creo que sí Merece bastante la pena Yo lo encuentro muy bonito Y ahora os enseño Esta falda de aquí Estilo satinada midi Que no la conjuntaría Con este top Pero bueno Esto no son outfits Esta falda Me encantó Lo único que no estaba La talla que normalmente uso Que es la XS Y me hubiese gustado Comparar un poco Porque me iba bien De cadera Pero de cintura No sé No sé Me hubiese gustado Poder comparar Así que lo que he hecho Es pedir online Y me las probaré En casa tranquilamente A ver que talla me gusta más Si la XS o la S Porque en ese momento La XS Pues no había Por mi desgracia Pero es que queda súper bien O sea Fijaos por detrás Queda muy 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 bien Muy ajustada Con el frutidito En la zona de delante Un poco de abertura En la pierna Es muy bonita Esta a ver Si entre la XS Y la S A ver por cuál me decido Pero de gustar Me gusta Me parece que se puede usar Tanto ahora Como invierno Con algún look Más en negro Para salir Esta es muy muy bonita Y parecía de muy buena calidad Y pasamos a otra falda midi Que me parece preciosa Porque es exactamente lo mismo La podemos usar ahora Sin medias Y sin nada Y por los colores Que tiene La veo ideal De transición Para el otoño Con unas medias Finitas Negras También Queda súper bien Lo único que de nuevo De la cintura Me iba grande Yo la verdad Es que lo odio A mi me gusta Me quede bien sujeta En la zona de la cintura Odio que me hagan bolsas Por aquí y por allá Así que a lo mejor Una tallita menos Me hubiese quedado mejor Si me la bajo Me queda bien Pero odio Que se me vea el ombligo Así que bueno No sé Si os gusta Probáosla Porque me parece preciosa Y es eso Muy muy útil De transición Verano-otoño Con un forrito Debajo Un poco más corto Y el estampado Monísimo Floral En blanco Me gusta Esta también Creo que es una muy buena opción Y por último Os enseño Este vestido de aquí El vestido fruncido Que queda divino Yo me he enamorado de él De nuevo Gracias al color que tiene Lo podemos usar Tanto en verano Como en otoño O invierno Yo que sé En invierno A lo mejor Tienes una cena En algún sitio Así que quieres ir guapa Y te lo puedes poner Con unas medias negras Unas botitas Y lo mismo También lo puedes usar Ahora mismo en verano Sin nada Yo ya A partir de agosto Más o menos Intento buscar prendas Que ya me pueden servir De transición A ver Si me enamoro de algo Súper veraniego Pero me enamoro muchísimo Muchísimo Lo compro Pero ya me entendéis Intento ya Ver un poquito más allá Comprar prendas de colores Que me pueden servir Más allá del tiempo Y este es otro ejemplo Perfecto De vestido Que podemos usar En diferentes épocas del año Y bueno ¿Qué os han parecido Las novedades de Stadivarius? Ahora os quiero dejar Con un pequeño clip De una cosita Que hay por aquí Que me llegó ayer O antes de ayer Y quiero que veáis Tenéis que verlo Tenéis que verlo Vale, vale, vale Acabo de llegar a casa Después de muchas horas A la peluquería Tengo el maquillaje Fatal Pero Es que he recibido Una caja Sospechosa Atención, atención Tenemos aquí Unos espectadores Todos aquí Esperando a ver Nora ya me has destrozado La cama Esperando que haya aquí dentro ¿Sabéis lo que es? ¿Verdad? Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Lo voy a abrir Junto con vosotros Ahora no sé abrirlo Tendría que haber rajado esto A ver un momento Vale, 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 vale Ahora sí Uff Aún no Aún no se ve nada Oh Dios mío Oh Dios mío Una carta Bueno, bueno Esto lo leo luego Oh Dios mío Perdón, perdón Pero es que me hace Muchísima ilusión Es preciosa Guau Es súper grande No sé No me lo he imaginado así Mirad, mirad, mirad ¡Qué ilusión! ¡Nene! ¡Nora, mirad! ¡Mira, Nurita, mirad! ¡Mira, Nurita! Muchísimas gracias Esto de verdad Que es todo Gracias a vosotros Por todo vuestro apoyo No me puede hacer más ilusión No sé, me estoy continiendo Un poco Ahora cuando termine de grabar Voy a chillar un rato Guau ¡Qué pasada! Ay, lo siento, eh Es que me hace una ilusión Que me muero ¡Ah! ¿Puede ser más bonita? A ver cómo es por detrás Ah, como de terciopelo Ah, esto es por si la quieres colgar Y todo Te viene para colgar Soy muy feliz Ay, que me emociono y todo De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Me ha llegado súper rápido Yo estoy flipando Uy, no Sí, te iba a decir Cuidado que Nora ¡Nora! Mira, Nora, mira ¿Qué es? Y sí, tenemos la placa No sabéis la ilusión que me hace Esto es como, no sé Todo mi esfuerzo Todo vuestro apoyo Materializados en algo físico Así que en serio Me hace muchísima ilusión Y ya os lo he dicho Pero os lo repito Gracias, gracias, gracias Porque sin vuestro apoyo Esto no sería posible Dejadme en comentarios ¿Qué os ha parecido La nueva ropita de Stradivarius? Y bueno Si te ha gustado este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y de seguida mando Un beso enorme ¡Adiós! ¡Adiós!